Extraemos la bandeja de microSIM y la bandeja microSD. Aflojamos los dos tornillos. Retiramos la tapa trasera. Havamos los dos tornillos. Havamos la tapa trasera. Sí. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Retiramos la protección plástica de la parte superior del dispositivo. Antes de todo, retiramos el conector de la batería para seguir con el proceso de desmontaje. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Aquí tenemos el conector de la pantalla. Aflojamos los tornillos siguientes. Retiramos el plástico. Desconectamos el cable coaxial. Aquí tenemos el conector de la botonera. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos el cable coaxial. Desconectamos el cable coaxial. Levantamos el módulo de carga. Aplicamos la batería. Aplicamos alcohol isopropílico. Vamos a despegar la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Un placer de la mano. Aplicamos el plástico. Desconectamos la batería. Estimulando un plástico. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!